Les han gustado muchísimo con esta casa. ¡Sí, seguro! ¿Ya ves? Es que cuando investigué, justo aquí enfrente hay todos los productos que hemos visto en Anta. ¡Hola a todos! ¿Cómo están? Hoy nos encontramos en el Walmart. Venimos a hacer unas compras porque ya empezó la feria de los productos asiáticos. Empezó desde el 1 de junio. Me han llegado muchos mensajes de que ya empezaron y que encontraron muchos productos que había mostrado en la expo de Anta. No sé qué productos hay más porque me dijeron que hay muchas cosas más. Vamos a entrar a ver, vamos a comprar y a preparar unos platillos en casa. Entramos. No es propaganda de Walmart, pero sí tuvimos que... Quisiera, pero no es. Pero sí tuvimos que pedir permiso para la grabación porque no nos dejan. Solo vamos a poder grabar productos asiáticos. Productos asiáticos y productos importados. Nada más. ¡Vamos! Luego, luego en la entrada hay esta feria oriental. ¿Y creo que es esta? Ah, están dando... ¡Hola! ¡Hola! ¡Buenas tardes! ¡Hola! ¡Buenas tardes! ¡Hola! ¡Buenas tardes! ¡Ah! ¡Están dando de prueba! Sí, aquí sí, están dando... ¡Es degustación, ¿no? ¡Ajá! ¡Degustación! Y justo aquí enfrente hay todos los productos que hemos visto en ANTAC. Todo lo que he probado. ¿Este lado? ¿Este lado? ¿Este lado no, verdad? Sí. No, este es como... Sí, son productos coreanos, coreano, chino... No, este es Japón. Japón como para sushi. Pero estos son los que probamos. Vamos a llevar algunos porque estaba muy rico. Este es mi favorito. Este es de favorito de las niñas. Vamos a llevar uno y uno. Y este. Les había comentado en un live que este botecito cuesta 89. Y como les dije en el video pasado, puedo marinar 2 kilos... 2 kilos 200 gramos. Entonces se me hace súper, súper económico esto. Sí, está muy bueno. Sí. De hecho, después de ANTAC, como encontré en junio, antes de venir, compré dos, pero ya se me lo acabó. Mi mamá, cuando probó el bulgogi, le gustó muchísimo. Me dijo que cómo lo había preparado. Y le dije que esto. Y lo compró ella también. Vamos a llevar uno. Sí, vamos a llevar uno. Recuerdo como que mis niñas le habían gustado esta alga. De sabor bulgogi. Les comenté que mis niñas en la mañana desayunan arroz blanco con esta alga. Entonces les gustó porque tenía el saborcito. ¿Puedes dejar arriba? Sí, voy a llevar estos. Y tengo que llevar esta. Ah, sí. Yo me la acabé. Samuel se la acabó. Es que estaba haciendo mucho calor en Guadalajara. Cada ratito Samuel tomaba con agua mineral. Pero he investigado que se puede mezclar con leche y se hace como yogur. No sé si me vaya a gustar, pero después de que llegamos hay que hacer la prueba. También he visto que mezclan con cerveza y con soju. Soju es un licor coreano. De hecho lo vi por allá, en los botecitos. Y lo mezclan con esto. Esta con esta. Pero este ya viene con el sabor de uva. Ajá, este ya viene sabor de uva, pero hay uno así original, que no tiene ningún sabor. Pero estaría bueno, ¿no? O sea, porque son el mismo sabor. ¿Cómo se hace? Sí. Este sí, del soju y de la cerveza, no sé cómo sepan. No me imagino el sabor. Les dejo a ustedes porque nosotros no tomamos. Me mandan fotitos y mensajes a ver si está rico. ¿Con la cerveza también? Con la cerveza también. Este llegando a casa vamos a mezclar con leche. A ver, ¿qué tal? Ah, con tequila, ¿qué tal? Puede ser, ¿no? Como si fuera una medicina. Con tequila. Sí, ¿no? También estaría bueno. Lo malo es que no tomamos. No tomamos. Aquí también hay más productos, entonces. Sí, hay más productos. Hay tofu, hay el ramen más picante del mundo. También hay té que me gusta, de yuzu. De yuzu. De yuzu. Pero mi galleta favorita. Ay, dejé los productos allá. Voy a llevar estos cinco productos. No voy a llevar mucho porque ya los productos se van a quedar aquí en el Walmart. Sí. De hecho, estamos en el Walmart Express de Avenida Manuel Acuña. Si van a una Walmart grande, yo creo que debe de haber más productos. Puede ser. Venimos a uno chiquito. Y este es nivel nacional. O sea, en Ciudad de México, en Guadalajara, en todo el país está esta feria. Monterrey. Norte, sur, este, oeste, están en todo el mundo. Me alegra mucho ver estos productos en el Walmart. Vamos a llevar... Yo creo que ya es un buen comienzo. Sí. De hecho, sí son varios, ¿no? Lo único que no veo es el arroz instantáneo. Que solo hay que calentar en microondas. Pero en un Walmart grande, a lo mejor sí. ¿Puedo tomar? Hola, buenas tardes. ¿Gustas probar esta bebida de vinagre? Vinagre, sí. Esta la podemos diluir con agua simple. Ajá. ¿Con cerveza? Sí. ¿Con leche? ¿O con este peñafiel? Peñafiel, sí. ¿Con agua? Ya probé con... ¿Con agua? Se acabó un botecito. Ok. Está muy rico. Sí, está muy rico. Sabroso, delicioso. Dice que ayuda para la dieta, ¿eh? Sí, la digestión. Ajá. ¿Es antioxidante? ¿Usted lo ha probado con leche? Con leche, ajá. Está bueno. Es como tipo yogur. Sí, claro que sí. ¿Tipo yogur? Sí, tipo yogur. Sí, tipo yogur. Sí sabe. Es que cuando investigué, sí decía eso. Sí, ajá. Y lo voy a probar. Sí. Lo voy a probar cuando llego a casa. Para que lo prueben. Sí, sí. Ok. Voy a agarrar un. Ok. Gracias. Gracias. Permiso. Vámonos a casa ya. Este, ¿cuánto cuesta? 49. Y se me hace bueno, viene tres paquetes. Sí. Este sí o sí lo tienen que comprar. Este sí o sí. 89 pesos. Y pueden preparar el bulgogi como la vez pasada. También pueden preparar chapche, que es el fideo de camote. Pueden preparar toppocki. Fulgogi que pesan. Ah, sí. Y hotpock y bulgogi. Ah, sí. Lo preparamos en un video. Fulgogi. Y lo preparamos en hotpock. Sí. En pan de hotpock. Con mayonesa y con lechuga. Hay que preparar eso llegando. Sí, vamos. Iba a preparar el toppocki. Pero como para muchos es difícil conseguir la pasta. Pasta de arroz. Mejor hay que preparar quesadilla y hotpock. Que también está delicioso. Sí, delicioso. Delicioso. Ay, no. Vamos a llevar. De una te voy a llevar dos de esta. Sí, dos. Sí, dos. Y este cuesta 189. Aquí dice que hay que mezclar una parte de vinagre con dos partes de agua. Pero no. Pero no. Hemos probado y puede agregar un poco menos. Porque se me hace muy fuerte si agregamos así. Yo le coloco con 4 y 1. 4 y 1. Ajá. Y yo cuando lo quiero así muy fuerte sí agrego un poquito más. Pero un poquito más. O sea, no es mucho. Entonces, sí rinde. Ay, de aquí de una vez voy a comprar tortilla, pan de hotpock y también lechugas y cosas que necesito para preparar. Muy bien. Voy por la canasta. Nos vemos en casa. Adiós. Adiós. Adentro había más cosas. Sí encontré el arroz. Sí. También de una vez. Sí, también había galletas coreanas, bebidas coreanas. Sí había más cosas. Sí, esa de eso y eso no. Pero ya, ya compramos todo para preparar el fulgogi de quesadilla de bulgogi y también hot dog. Muy bien. Muy bien. Vamos. Yo tengo muchísima curiosidad con esto. Yo también. Con leche. Ese sí o sí hay que ir a probar. Si es yogur. Si es yogur, sí. Vamos, vamos. Ya estamos en casa para preparar la quesadilla de fulgogi y el hot dog de bulgogi con la salsa que compramos. Como voy a preparar medio kilos de fulgogi, solo necesitamos un cuarto de este frasco. Aquí dice 480 gramos. Entonces, solo vamos a vertir 120 gramos. Es muy, muy sencillo. Ya les había mostrado en el video cuando fuimos en Lantan. Solo es la salsa que compramos, la carne y las verduras. Las verduras pueden ser a su gusto. Pueden agregar col, pueden agregar champiñones. Pero yo solo voy a agregar zanahoria, cebolla y cebolla cambray. Porque así sí comen mucho mis niñas. Si agrego otras verduras, a lo mejor no van a comer. Así que solo con esto. Falta champiñón, ¿no? Sí, falta el champiñón, el tuyo. Pero las niñas no. Mezclamos la salsa. Así con fuerza para que penetre bien la salsa a la carne. Lo vamos a tapar y lo vamos a dejar en el refrigerador por media hora. Solo con media hora ya está. Ya está listo. Nosotros, mientras que se está marinando, podemos preparar nuestro yogur. A ver si es cierto. A ver si es cierto. Porque ya traigo leche aquí. Ese sí me da mucha curiosidad. Bien tapadito y lo llevamos al refri. ¿Cuántos minutos lo vas a dejar así? 30 minutos. El timer. Hora de la verdad. A ver si es cierto. Me dijo que pusiera una taza, pero solo voy a poner media taza, que es 100 mililitros de leche y 50 mililitros de vinagre. No es mucho, ¿no? Pues así me dijo. Ahorita hay que probar y si es necesario agregar más leche, agregamos. Pero así como me dijo la señora. Y dice que es muy buena en la mañana, como en vez de algún desayuno, tomar este yogur. Ah, se hizo un poco espeso. Sí, 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 espeso, pero no tan... No tan como un yogur que esperábamos. Uva, tienes que ver si cambió la textura. Así está... Y huele a yogur. Menos. Sí, huele a yogur. Yogur de uva. ¿Huélelo? Sí, sí. ¿Sabes qué huele? Huele a... Huele a yogur de kefir. ¿Te acuerdas que tomabas cuando andabas mal tu estómago? Más o menos eso huele. No creo que sea el yogur. Si no le gusta vinagre, no creo que le guste. A mí sí le gusta. Porque a mí sí me gusta el sabor kefir. Kefir es muy fuerte. Sí, este también es fuerte. ¿Qué tal? ¿Sí le gusta? Pero, ¿está bien dos por uno o tiene que ser más ocho? Yo creo que está bien. No, Valeria no le va a gustar. ¿Sí? ¿Sí te gusta? ¿En serio? Yo sí tomaría en la mañana. ¿Todo? Ajá. Sí sabe. Esto es yogur. ¿Ya ves? Sí es yogur. Sí es yogur. Sí está fuerte. Es que para ti yo creo que tienen que agregar más leche. Sí. Tres uno, ¿verdad? Ajá. Pero, o sea, no está así como tan espeso como yogur, pero sí sabe. Pero qué chistoso es yogur. Solo mezclamos vinagre y sí se hizo. Wow. Está chistoso. Pero aunque me guste la leche con así como tipo yogur, me gusta más con agua mineral. A mí también. Eso sí. Pero sí tomaría de vez en cuando. Qué chistoso. Entonces nos vemos en media hora preparando las quesadillas y el hot dog. Es muy sencillo. Solo es poner el bulgogi dentro de la tortilla con queso, igual hot dog. Vamos a poner un poco de mayonesa, lechuguita y encima el bulgogi. Ya es todo. Sin falta la mayonesa. No tiene que ser la coreana ni japonesa. Puede ser cualquiera, pero sin falta. Ya vamos a preparar. Ya pasó media hora. Vamos a pasar al wok. ¿Tú vas a comer el hot dog o la quesadilla? Yo quiero el hot dog. ¿Están bien? Todos quieren el hot dog. Y sigo sorprendida con la bebida. Ah, eso sí. Sí. Pero se me hizo un poco fuerte. Yo creo que sería bueno tres partes de leche con una parte de vinagre. Yo hasta cuatro. Sí, tú hasta cuatro. Yo creo que yo con tres está bien. Pero sí sabe a yogur. Sí, sí sabe a yogur. Más al ratito voy a probar con el de granada. Ya salió el bulgogi. Y este bulgogi lo vamos a poner dentro de la tortilla. De la quesadilla. De la quesadilla. ¿La quesadilla es solo queso y...? Solo es queso ojaca y tortillas de harina. Lo vamos a dorar las quesadillas. Y para el hot dog solo sería calentar el pan. Lo pueden calentar en la vaporera o solamente si lo quieren hacer así rápido en microondas. El pan ya está calientito. Como les comenté, mayonesa sin, sin falta. Este se queda todo el sabor a este hot dog. Después de lechuguita ponemos el hot dog y queda listo. Ajá, ya quedó listo el hot dog de bulgogi. Se va a sorprender cuando quede. Sí, eso sí. Ay, se está quemando mi quesadilla. Voy a preparar el otro pan. Y ya nos vemos comiendo con las niñas. Hora de comer, hora de comer. Si después tengo oportunidad, más adelante les voy a compartir más recetas con esta salsa. Porque ya preparamos dos veces el full doggy. Amén, provecho todo tuyo, ¿vale? Libby, ¿quieres dar una mordida? Sí, por favor. Este es caliente, ¿vale? Una mordida sin, ¿vale? Este lleva mayonesa. ¿Quieres probar? Ajá. ¿Vale? Yo también. Todo el queso derretido. El churro. Está quemando toda la carne. Caliente, ¿verdad? Caliente, ¿verdad? No está quemado, ¿eh? Solo le quería dar un poquito más de color. Poquito. Este es buenísimo para el desayuno también, ¿no? Sí, para el desayuno y también este para el lunch. Ah, para el lunch. Que se lleve un hot top, así. El full doggy hay muchos platillos donde podemos meter como dentro del huevo enrollado. Lo podemos agregar. El full doggy ya lo preparamos, les dejo el link. También dentro del himpa lo podemos poner. Gracias. Les ha gustado muchísimo con esta salsa. Así es como disfrutamos la salsa de full doggy en comida coreana. También fusiona la mexicana y americana. Y americana. También hay muchas recetas que pueden hacer con esta salsa. Más adelante les vamos a compartir más recetas. Ya pueden encontrar todos estos productos que compré el día de hoy todos ustedes en el Walmart de México. Antes de despedir, la frase de hoy es Y significa No es difícil. Ya es muy fácil de preparar comida coreana en casa. Muchas gracias por acompañarnos. Disfruten mucho, mucho la comida coreana. Muchas gracias, cuídense mucho y nos vemos en el próximo video. Adiós.